Habla mucho de la vida, de que puede ser difícil, pero bueno, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Un papá quiere que el hijo siga, una tradición. Antes de que tristemente partiera de este mundo, hace algunos meses Fernando del Solar pudo tener uno de los momentos más felices de toda su vida. Él se casó el 22 de marzo del 2022 con su querida pareja Ana Ferro. Al anunciar su felicidad en redes sociales, Fernando en ese momento mencionó Finalmente, después de pedirle matrimonio, me casé con este bombón, Ana Ferro, en el mismísimo paraíso. Fue el 22 de marzo y me dio el sí, triunfamos. Fernando siempre decía que la vida junto a Ana era mucho mejor. Ellos se la pasaban riéndose, y esto mismo lo compartían en redes sociales. Cuando en el 2019, Fernando del Solar tuvo una recaída por neumonía, Ana Ferro fue el principal apoyo del conductor. En ese momento, Fernando del Solar reconoció que hacía falta un papel para que Ana Ferro pudiese tomar decisiones importantes en caso de que a él le ocurriera algo. Una responsabilidad que Ana adquirió cuando ellos se casaron. La propuesta y la boda tomaron a Ana Ferro por sorpresa. Fernando y Ana se conocieron en una clase de yoga en el 2016. Fernando le invitó a cenar y de ahí el resto es historia. Ambos mantuvieron al inicio su romance con completa discreción. Y no fue hasta dos años después de haberse conocido, que decidieron confirmar públicamente que eran novios. A partir de ese momento, Fernando del Solar no ocultaba lo feliz que era al lado de Ana. A través de redes sociales, él le mandaba mensajes que decían así. Agradezco haberte encontrado, Ana. Sé que no es un camino fácil. Traía en mi mochila unos cuantos de**os ras**nes sin sabores y supiste amarlos a todos, enfrentarlos y a muchos todavía los pe**os juntos. Hoy a la distancia de aquel primer encuentro, más de cinco años de conocernos, la vida es muy diferente a tu lado porque me ayudas a sacar lo mejor de mí. Me contienes, soñamos juntos y siempre estás para darme unas palmadas cuando no estoy con fuerzas. Tristemente, ahora, a unos cuantos meses de haber cumplido su sueño de casarse con Ana. Este jueves 30 de junio, se dio a conocer que Fernando del Solar había partido de este mundo. A través de la cuenta oficial de Twitter del programa Venga la Alegría, se dijo lo siguiente. Nos parte el corazón informar el lamentable f***amiento de nuestro querido Fernando del Solar. En Venga la Alegría enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. Recordemos que en el 2012, el querido conductor fue diagnosticado. Con la imp***a de Hodgkin, una enfermedad que le ocasionó muchos contratiempos de salud, que hicieron que él se tuviera que hospitalizar en muchas ocasiones. A pesar de las recaídas, Fernando del Solar siguió adelante con su vida, no sin antes prevenir otra complicación. Él decidió firmar una carta de voluntad anticipada. Con este documento, Fernando del Solar aclaraba que él no quería estar conectado a una máquina. En 2018, Fernando del Solar firmó esta carta. Y justamente como él había tenido una situación similar, él afirmó con anterioridad que no le gustaría estar inconsciente durante mucho tiempo y que toda su familia estuviese ahí pendiente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.